Los picados cartaneros Los picados cartaneros Los picados cartaneros Los picados cartaneros ¡Gracias! 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 ¡Sabe ser de precipita! ¡Si te miro, no me guía! ¡Lleva la muerte, chiquita! ¡Tú te voló, no te querías de mí! ¡Llevo si acaso, no me cuento de pasar! ¡Empujas con unión! 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 ¡Olé! ¡Tú te volamos, entran! ¡Empujas con unión! ¡Empujas con unión! ¡Empujas con unión! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!